Los hechos registrados este pasado miércoles en un centro comercial de Zapopan obliga a redoblar la coordinación entre corporaciones de seguridad, incluidos los de seguridad privada en el interior de centros comerciales. Además, enciende el foco para llamar la atención de la Guardia Nacional y se envíen en esta misma semana los más de 300 elementos que faltan por llegar a Zapopan. Así lo declaró el presidente municipal, Pablo Lemus, quien dijo desconocer la identidad de los abatidos y aseguró que se avanza en las investigaciones para determinar si efectivamente fue la escolta de la esposa del gobernador de Nayarit, quien accionó su arma en contra de los dos fallecidos. Esto según su propia declaración o si efectivamente se cometió un atentado directo en contra de un miembro de la delincuencia organizada. Nosotros lo que estamos haciendo es recabando la información de cámaras de videovigilancia del propio establecimiento para saber exactamente qué fue lo que pasó, pero sí inicialmente lo que refiere el escolta en la declaración preliminar del IPH, del informe policía como logado, es que él acciona sus armas, su arma contra estas dos personas. ¿Ubicado entonces al líder que fue su vida? No, no, no. Lo que se tiene hasta este momento es que parece ser que uno, digamos, la persona muerta más joven iba a asesinar a la otra persona, digamos, de más edad. ¿El líder del cárcel? Yo no me atrevería a decir eso, no tengo los elementos, pero la persona más joven intentó o asesinó, eso es lo que no sabemos, a la persona mayor. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, descartó que vayan a realizarse operativos especiales en torno a los centros comerciales, pero sí se reforzará la vigilancia coordinada entre los diversos niveles. Añadió que desde el momento del suceso violento, en donde se encontraban decenas de personas, ha estado en comunicación directa con el gobernador de Nayarit y las seis víctimas que ya están fuera de peligro y a quienes se les tiene guardia de seguridad especial hasta que se aclaren los alcances de las detonaciones de arma de fuego ocurridas en plena tarde en un espacio público. Con imágenes de Gibran Albin, Señal Informativa, Celia Niño.